¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me cuentas sobre esta pesadilla tuya A lo mejor Te estás preguntando ¿Qué diablos está pasando? Y no te culpo Pero No te preocupes Puede explicarlo Springtrap es mi mejor amigo Nos conocemos Desde casi año y medio Y puede que le haya robado De la mesa en la que debí estar Pero Esa es otra historia ¿Sabes qué? Hice unas galletas ¿Te gustaría comer algunas, Delia? Pero No conozco mucho sobre él Claro Sé las casas importantes Como que es un gran tonto Y que le gusta hacer galletas Pero Sobre su pasado ¿De dónde viene? ¿O cómo es que está vivo? Ni siquiera tengo idea Nunca me ha dicho nada De lo único que estoy segura Es que vino de esa vieja pizzería Freddy Fazbear Que solía estar aquí Habían muchos rumores de su lugar Acerca de un asesino serial Que poseyó a los animatrónicos Pero A Springtrap Nunca le gustó hablar de eso Supongo Que no importa Lo importante Es que me cocina galletas Es todo lo que tengo ahora Así que Háblame sobre esa pesadilla Que tuviste Oh Um Jeje Bueno Ya la olvidé Es tan Um No necesitamos Hablar de esto Vamos, Delia ¿Me podrías decir al menos Con quién era? Bueno Tú ¿Qué? Oh No, no, no No te preocupes Solo fue un sueño Ni siquiera importa Delia Pero ¿Qué hice en este sueño Para hacerlo una pesadilla? Lo siento Springtrap Pero No puedo decírtelo Dímelo O si no Oye ¿Quién no te enseña a preguntar De manera educada? Lo sé Solo Quería que me lo dijeras Sí Educado Por favor ¿Podrías decirme de qué trataba tu pesadilla? Haré lo que sea Me dirás todos tus secretos No esto otra vez Delia Ya hablamos de esto No te diré nada Oye Sabes que no te juzgaré Por tu pasado Escucha Lo haré algún día Solo No es el momento Además Ya es hora de que te vayas a la cama Toma una galleta Oye ¿Podrías Cargarme a la cama? Cargarte ¿En serio? ¿Qué no tienes 14? Además No soy tu pa Eres una pequeña adolescente manipuladora Lo sabes ¿Verdad? Lo sé Lo aprendí de ti Esa es mi niña Springtrap Ven Te llevaré a la cama Bueno Aquí estamos Aquí va Duerme bien Descansa Te quiero Springtrap Espera ¿Qué sucede? Gracias Por estar conmigo Significa mucho No hay problema Mi niña Es un placer Springtrap ¿Qué sucede? Genial